Yo, José, José, ¿qué hueá está, José? Dímelo, protestón. Coño, pues pongo usted me descabrona. Oye. Sí, mira, mira, si yo hubiera sentido, si yo hubiera sentido que había alguna posibilidad de que alguna de esas dos personas me hubiera dado un piñazo, yo no me hubiera quedado sentado. Estaba sentado, como mismo estoy ahora, sentado comiéndome mi hot dog, tomándome mi sodita. Te voy a asesorarte en algo. Cuando tú saques el revólver, una pistola, es porque tu vida está en peligro, ten cuidado sacando. ¿Por qué? Porque hay personas que te llevan a un extremo que cuando tú de verdad, tú sabes, tú dices tienes que saber el momento porque después se jode. Sí, pero yo, si yo lo hubiera traído, si yo lo hubiera traído, yo lo hubiera sacado para el piso, ¿me entiendes? Yo no le iba a apuntar nada. Tienes que tener cuidado. Yo tengo ya tabla para toda esta pila de cosas. Si ellos me están diciendo disparate, aunque eran dos, eran dos personas y no eran muchachitos de 5 y de 15 años, tú sabes, yo puedo sentirme intimidado. Yo puedo sentirme intimidado. Protestón, tú estás sabiendo lo que pasó hoy, ¿verdad? No, no sé qué pasó, nada. No tengo idea. ¿Qué pasó? Hoy se reunió el juez que le va a determinar la sentencia con otros jueces porque los otros jueces le estaban sugeriendo, tú sabes, el veredicto que va a darle a Trump el próximo jueves. Y el hombre está afilado para dictarle la sentencia para el próximo jueves. Ya estamos ready, esperando a ver cuál va a ser su sentencia. Y vamos a ver, eso es lo que... Ellos están, tú sabes, paniqueados. Son 34 cargos, protestón, y todos son graves, y muchos de ellos son graves. Todos son graves porque son felonías. Todos son graves porque son felonías. Que no lo pueden mandar para... O sea, así, vete, toma, darle una palmadita. No, no pueden, tú sabes. Pueden hacerle... Me imagino yo que pueden bajarle al mínimo, pero no mandarlo para la casa. Oye, eso... Entonces, estamos ahí a la ley de la esquina para ver qué... Yo creo que... Yo creo que por eso es que ellos están molestos. Oye, se alteran los nervios. Los nervios se alteran. Eso, por eso... ¿Por qué tú crees que ellos... Yo digo, déjame subir, déjame subir. Oye, 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 la otra. Tu viste los chamaquitos que agarraron, que los influencers, que los agarraron... Sí, sí, yo quería hablar de eso, pero pasó lo que pasó. Esos influencers están hablando hasta por los codos. Y uno, oye, uno dijo que hasta Donald Trump estaba en la nómina de los rusos. No creo. Oye, están hablando hasta por los codos. ¿Tú sabes que esa gente cuando te agarran, tú sabes? No, hermano, hermano, mira, yo vengo hablando de eso hace mucho rato. Esta gente está repitiendo el discurso que viene de Rusia. Esta gente está repitiendo el discurso que viene de Irán. Y ahí ya se puso... Mira, yo iba... Yo es viernes, o sea, que esa noticia explotó el jueves en la noche, el viernes en la mañana, explotó esa noticia. ¿Qué pasó? Que yo cuando me siento en el carro para hacer el video que iba a hablar del tema, me doy cuenta que miro el teléfono que me había mandado un mensaje de la escuela de la niña. Me habían mandado un mensaje de la escuela de la niña que Isabela me había... Mi hija me había llamado. Y tú no le escuchaste. Tú no le escuchaste. No escuché el mensaje y veo el mensaje. Tú sabes que estos teléfonos modernos, ella me dejó un mensaje de voz pero te viene como mensaje de texto escrito. Y yo leo que no entendí nada de lo que mi hija me dijo. A esa hora ya yo me preocupé, empecé a llamar a la escuela, no podía comunicar, empecé a llamar a la madre, no podía comunicar, empecé a llamar a Isabela, no podía comunicar. Ya, eso me sacó el paso. No pude hacer el video de la una que yo quería que sí empezara la una que iba a hablar de ese tema. Y yo dije, manda mierda, esto perdí la... El momento de hablar del tema ese y que ya me alteré porque no sabía que estaba pasando. No sabía que estaba pasando. Ponte a un update de lo que está pasando. Te lo estoy diciéndotelo yo. Y qué pasa... Los chamacos están hablando. No, pero que van... Mi hermano... Y eso puede llegar aquí a Miami. Esa información puede llegar a Miami. Para que sepa... Sí, es que, oye, cuando la información que esa gente tiene, especialmente el movimiento de ellos, el culto, son información que el mismo del culto le dice dónde tienen que ir a buscar, tú sabes. Ellos... No, y lo que te quiero decir es que ese dinerito puede llegar a los influencers de Miami también. Y ten cuidado... Ah, no, pero te estoy diciendo que se está abriendo una caja de Pandora que vuelvo y te digo que uno dice que hasta el 45 estaba en nómina. Oye, ahí hay muchísima gente en nómina. Tú sabes. Pero vuelvo y te digo oye, me gusta el contenido tuyo porque estás armado, riéndote, no le falta el respeto a nadie. y a ti te lo faltan a cada rato. Y tú sabes, yo te sugiero que oye, busco un spray de eso, de oso, cualquier cosa y tirar un poco de eso de pimienta. No es necesario, hermano, no es necesario. Si se te pega uno. Tú lo ves aquí que vinieron, vinieron. Aparte, ya te digo, yo pasé por al lado porque los conozco, yo siempre me siento aquí los sábados si tengo un chance. Son mujerescitas, son mujerescitas. Y se sienten ahí y me saludan. Siempre han estado pensando diferente a mí, siempre opinan diferente a mí, pero normal no pasaba nada. Diferencias de opinión, no pasa nada. Pero parece que hoy se sintieron envalentonados. Parece que sabían esa información que yo no la sabía. Sabía que siempre yo no la sabía. Sí, sí, hoy se reunió el hombre. Tú sabes, ¿qué habrán dicho? Tú sabes, son tres jueces. Son tres jueces allá, tú sabes. Eso no es muy fácil. Para yo decirle, darle sugerencia de cómo darle el veredicto para darle la sentencia. ¿Cómo le damos el cabo? ¿Cómo le damos el cabo? Así, así. Dale el palito, dale. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti.